Oiga, compa y su pollita Mi pollita es una santa Si es que vive amargao Oiga, la usted como canta No sea con paisajera Oiga, mi pollita es una santa Si es que vive amargao Oiga, la usted como canta Los franos se están bajando No me culpen que la mate Si me sigue jorungando Ya no me quedan tomates Le voy a atarse el pesco A la maldita polla esa O le quiebro de un hueso O le arranco la cabeza No, no nos abrimos más Es usted muy majadero Si acabo nuestra amistad Búsqueme este mi sombrero No, no nos abrimos más Es usted muy majadero Si acabo nuestra amistad Búsqueme este mi sombrero Búsqueme este mi sombrero Marcando no me culpen que la mate Si me sigue jorungando Ya no me quedan tomates Le voy a atarse el pesco A la maldita polla esa O le quiebro de un hueso O le arranco la cabeza No, no nos abrimos más Es usted muy majadero Si acabo nuestra amistad Búsqueme este mi sombrero No, no nos abrimos más Es usted muy majadero Si acabo nuestra amistad Búsqueme este mi sombrero